¿Qué vale? Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Estamos en la temporada 1, el episodio número 6. Como siempre, mi nombre es Domingo Suárez de Ciudad de México y está conmigo nuevamente. Aquí Marco Muñiz, saludos a todos. ¿Qué vale Marco? ¿Qué tal? Bien, bien. O sea, poquito después de mitad de semana, esperando descansar para este fin y pues contentos de estar aquí compartiendo buenas cosas en la comunidad. Sí, sí, sí. De hecho, algo interesante de esta semana que tú hiciste fue el post de iniciar con Kubernetes y con Minikube. Ah, sí. Tuvo bastante éxito. De hecho, en solo un día se convirtió en la página más visitada de nuestro website en los últimos tres meses. Eso estuvo bastante bueno. Pues sí, ¿no? Muchas gracias a todos los que lo vieron. Vamos a continuar generando ese contenido para que se enganche más la gente, ¿no? Así es. Y esperemos que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas y cualquier cosa. Excelente. Pues bueno, vamos a comenzar con un par de noticias por ahí que traes, ¿no? Sí. Bueno, la primera es que OpenWhisk, este framework para correr tus servicios Lambda, ya fue declarado como Top Level Project en el Amazon Software Foundation y pues ya digamos que este, eh, 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 oficialmente grabado para este, sí, como un proyecto Open Source y, pues sí, es el, lo llegué a ver hace unos como cuatro años y este, y empezaba, empezó con IBM y después lo ganó y entonces la parte, eh, lo tenía como un proyecto de incubación y ahorita ya lo liberó como un proyecto oficial, eh, y pues vale la pena que le echen un ojo porque pueden correr sus, sus funciones en, en Kubernetes, eh, 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 y bueno, después le dejamos, eh, más noticias, eh, eh, el siguiente es, eh, una nota muy interesante de, de Google Platform, y es de que ellos anunciaron el, el lanzamiento de todos, eh, eh, específicamente les vamos a hablar de dos, eh, proyectos que es el, 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 el traffic director y la versión beta de lo que es un servicio, eh, de balanceador de carga interno y eso es importante, es interesante porque, eh, eh, siguen, siguen, siguen apostando mucho por lo que es el service mesh y lo que es realmente el traffic director es lo que sería como un, eh, control plane, pero es para, eh, un poco más de manera global, no solo para tu, eh, plataforma de microservicios, sino inclusive para poder, eh, eh, administrar el tráfico y aplicar todas las reglas a un nivel como, inclusive entre, eh, inclusive entre clústeres e inclusive entre clústeres o tus máquinas virtuales que tienes corriendo en tu, eh, eh, app engine, y, eh, entonces eso es como, si no tienes como, la chance de, de, de moverte a los microservicios, sigues corriendo tu, 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 eh, 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 aplicación, y, pues, ya utilizas esto para poner, implementar lo que es el service mesh y, pues, el, 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 un tema de, el, el, el la red bastante interesante este movimiento ¿no? y de hecho es bueno aquí revisando la nota, pues Matt Klein que es el creador de Envoy, que al parecer toda esa tecnología está encima de Envoy ¿no? Oh claro, claro, se me olvidó eso, si el Google solo creó el post, pero el que no como que le está dando un poco más de empuje es Matt Klein como dices, el creador de Envoy y todo eso está corriendo o usando Envoy entonces Google le está apostando mucho para Service Mesh y basándose todo en Envoy entonces no quedaría no se haría mal pensar que en algún momento Google mejoraría bastante Envoy, entonces sería como un super proyecto Sí, claro, claro pues buenas notas, buenas notas buenas noticias por ahí, y luego ahora nos movemos un poquito pues referencias ¿no? para aquellos que quieren aprender cosas o repasar qué está pasando ¿no? Claro si basado en el comentario que tuvimos hace como dos podcasts de que quieren saber cómo empezar con Docker y Kubernetes pues entonces empezamos a buscar recursos que les puedan ayudar en eso ninguno de esos es bueno, el primero es para personas que ya tienen un poco trabajando con Docker y es como cuando vas creando tus imágenes vas llenando tu disco duro de todas estas capas intermedias que genera Docker entonces esta lista de comandos es para que limpies tu tu sistema y empezar a conocer cómo el el información acerca de de los contenedores que que puedes extraer usando el el comando el 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 comando en en la consola entonces este muy bueno un recurso para inclusive de box y personas que están usando Docker continuamente buenos trucos si de hecho creo que tú tienes uno similar verdad creo que sí creo que sí si y el siguiente es este encontramos esta documentación de varios recursos para empezar con Kubernetes e inclusive con Minikube con diferentes cloud providers es de bitnami y pues ahí echen un ojo es el getting started how to guide with Kubernetes bastante información y de muy buena fuente ¿no? de bitnami sí y no solo inclusive revisen y no solo de Kubernetes entonces si van a la raíz de la documentación van a encontrar inclusive de máquinas virtuales específicos de cada cloud provider entonces contenedores les dejamos la liga solo a Kubernetes pero pues ahí vayan a la raíz de la documentación y van a encontrar muchos recursos genial genial pues bien hay otro otro recurso bien interesante que me gustó bastante que tiene que ver con cómo correr este es un artículo que está en el blog de Google Cloud y básicamente es para algunas consideraciones ¿no? para correr o no correr bases de datos o cargas de trabajo persistentes en Kubernetes ¿no? entonces me pareció bastante buena porque mucha gente tiene esta duda y pues hay unas cuestiones bien interesantes que hay que considerar ¿no? a veces conviene utilizar recursos o servicios administrados ¿no? por el cloud provider pero tal vez es posible correr de forma eficiente y segura ¿no? este cargas de trabajo de datos ¿no? que es bien delicado ¿no? entonces este documento me pareció bastante bueno entonces por eso los dejamos para que le echen un vistazo otra nota otro recurso bien interesante que encontré son más de 33 herramientas de seguridad para correr en Kubernetes entonces eso me pareció también bastante bueno porque es algo que es bien bien importante ¿no? entonces pues bueno ahí les vienen desde como escaneo de imágenes el runtime de seguridad del runtime ¿no? de los containers seguridad de red distribución de imágenes y administración de secretos viene bastante completo creo que es un recurso bien importante como para mejorar la seguridad en nuestros clusters no sé si bueno aquí en DigitalOcean Public generalmente DigitalOcean publica muy buen contenido en su sitio web pero ahora veo que últimamente están usando DevTool y publicaron una introducción muy interesante de cómo levantar un clúster de Kubernetes con monitoreo usando Prometheus y Grafana ¿no? entonces está bastante bueno por si quieres correr Kubernetes usando DigitalOcean que en mi opinión es una muy buena alternativa entonces pues bueno si quieren documentarse o ver no es tan específico para DigitalOcean pero creo que les puede servir para tomar ideas para llevárselo a otros cloud providers si quisieran ¿no? también siguiendo un poquito la línea de lo que tú traías aquí hay unos comandos bastante útiles para usar Docker y Docker Compose entonces también ahí vienen varios comandos bien bien útiles que en muchas ocasiones nos van a sacar de un apuro entonces igual les dejamos por ahí la referencia tal vez si ustedes nos dijeran que más o menos qué dudas tienen de Docker para poder enfocar más nuestro esfuerzo para crear guías serán muy valiosos porque pues creo que Docker ya es como demasiado conocido entonces es como más o menos fácil de empezar a jugar con él entonces si pueden dejarnos un comentario de qué dudas específicas tienen de Docker será más conveniente para nosotros en crear contenido más específico claro por supuesto la participación es muy importante de la comunidad ¿no? entonces igual pues sí escríbanos en cualquiera de los medios sociales que tenemos para cualquier duda o incluso un comentario en los blog posts que tenemos en nuestro sitio web en nuestro canal de Slack que también está por ahí pues vaya hay muchos medios ¿no? hay mucha gente incluso bastante buena no solamente tú y yo estamos en el Slack por ejemplo ¿no? hay mucha gente más bastante interesante sí bien para ir terminando como esta parte de los recursos también por aquí traigo una notita de es una introducción a a a a a los templates de los del ARM de de los recursos de de Azure entonces pues bueno si hay alguien por ahí que tiene que usar Azure este pues por aquí se los dejamos nunca está de más es un video entonces yo creo que está bastante bueno porque pues bueno nunca viene mal una una ayuda ¿no? claro y después de eso saliendo en el el recurso que les dejamos en la noticia que les dejamos del Drive Enterprise Modernization with Google Cloud porque tiene un anunciar un un servicio para migrar sus sus cargas de trabajo de de Azure hacia Google Cloud Platform bueno pues ahí hay opciones ¿no? hay alternativas y pues bueno ya para casi terminar vamos a nuestros repos chingones de código así es el primero ahora podemos encontrar varios repositorios de GitHub de de lenguajes de programación o tecnologías que eso va a ser con este caso es Azure Azure Kubernetes y pues ahí vamos a ver muchísimos recursos para este aprender y conocer de Kubernetes entonces si ven la liga es súper extensa un montón de 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 recursos para empezar a trabajar de cómo instalar qué opciones tienen tenemos para instalar Kubernetes y llevan también un registro de lo que son las las los release notes entonces es bastante completo nos va a llevar bastante tiempo este llevar o revisar todos los recursos si para los que nos estén escuchando digo que no nos estén viendo en YouTube en YouTube estoy pasando la lista poco a poco estoy haciendo scroll down de todo el tipo de recursos que trae que está bastante completo digo si alguien nos está escuchando en el podcast de forma audio tienen que ver esta liga porque la verdad es que solo el puro de Mario así la si el índice es enorme entonces hay aquí un montón de documentación y viene creo que yo más bien me parece que está muy bien clasificado que justamente como tú mencionabas podemos encontrar en GitHub sobre todo muchos repos de este tipo no X tecnología awesome entonces siempre ahí va a haber este enorme de recursos para aprender entonces esta buena buena recopilación se los dejamos en las notas del podcast para que justamente con detalle y con calma vayan a verlo porque no no acabamos entonces es una lista bastante buena ¿no? otra cosa interesante mencionar es de que casi hasta abajo hay una sección dos secciones que es cuentas interesantes de Twitter para relacionadas a Kubernetes y personas asombrosas relacionadas también a Kubernetes entonces si quieren empaparse más vale la pena echarle un ojo a estas personalidades claro muchos conocidos ¿no? sí excelente excelente recurso yo encontré otro repo muy chingón que me gustó bastante porque yo bueno tengo una necesidad ¿no? y esa necesidad es quiero enterarme cuando una nueva cuando existe un nuevo tag de una imagen en un en un container registry entonces generalmente pues como me gusta siempre tener actualizadas las imágenes un día a la semana de las imágenes que más uso iba y revisaba manualmente si había una nueva versión pero bueno justamente hay una herramienta que se llama Dium que hace ese trabajo ya la tengo corriendo en un servidor donde tengo he configurado para estar monitoreando las imágenes que más uso entonces cada vez que hay una actualización de una imagen me llega un correo electrónico donde me dice que tag si hay un nuevo tag de esa de esa imagen o si se actualizó o si se actualizó latest entonces de esa forma yo puedo saber si hay una nueva versión y actualizar mis imágenes este y me gustó bastante porque pues la corres tú en cualquier lado tiene un archivo de configuración muy sencillo le puedes hacer una expresión de crop porque está corriendo cada cierto tiempo le registras cuáles son los containers registries perdón las imágenes o los repositorios que quieres estar revisando y la verdad es que incluso hasta el correo que te manda de notificación es bastante bonito entonces esta herramienta ya la tengo corriendo la estoy usando y me ha gustado bastante entonces si ustedes tienen esa necesidad de que quieren actualizar sus imágenes cuando salga una nueva versión pues bueno con eso se puede enterar muy fácil de manera automática ¿no? si muy bien bien entonces pues ya para ir cerrando vamos a la parte de los eventos ¿no? así es bueno creo que tienes más la información de esos eventos de esos eventos que ya pasaron pero bueno el día de hoy más bien el día de hoy este hubo el primer meetup del grupo de usuarios de Bogotá de DevOps entonces hoy fue hace unas horas de hecho acabó hace 18 minutos el meetup pero bueno solamente para por si nos están escuchando de Bogotá o de Colombia y si no si no se habían enterado hay un hay un grupo de DevOps en el cual por ejemplo hoy hablaron de TDD con Terraform lo cual me pareció bastante interesante y pues bueno si algún colombiano o alguien está en Colombia busquen meetup este grupo seguramente van a ser reuniones más seguido ¿no? otro evento que también está acaba de terminarse hace unos momentos este pues bueno un saludo también por ahí a este al buen Carlos Salazar que trabaja en Kenzan hoy organizaron el Hack Nights donde hablaron de Google App Engine Mario Morales habló de este tema entonces me parece que también estuvo interesante y ahora sí ya para terminar el último evento es un anuncio ¿no Margeton? así es bueno recuerden que también se había mencionado de un esfuerzo de varias comunidades este nos vamos a tener nuestro primer virtual meetup el día 14 de agosto a las 8 de la noche en en el horario de Central Time este entonces va a ser un streaming por YouTube ¿en qué cuenta van a ser? de Cloud Native por aquí entonces estén pendientes y los vamos voy a actualizar las notas porque la charla virtual la voy a dar yo y la charla va a ser acerca de los CRD de Kubernetes entonces creo que es un tema interesante para entender cómo funciona ese tema de la accesibilidad del API Server de Kubernetes y pues espero que les llame la atención en este meetup virtual está participando obviamente Cloud Native México está participando Cloud Native Guadalajara que es un grupo que se abrió hace apenas unas semanas y también está participando el grupo de Cloud Native Computing de Perú entonces esperamos que justamente en cada emisión de esta meetup virtual podamos ir creciendo añadiendo más países porque la idea es llegar a toda Latinoamérica o en cualquier lugar donde se habla español entonces pues bueno esta va a ser la primera emisión y pues veamos cómo nos va así es y no se olviden dejar unos comentarios y tinturas y participar en la comunidad que la comunidad la hacemos todos por supuesto no nos dejen ahí aquí nosotros rifándonos para hacer el podcast estamos siendo muy muy constantes no Marco si eso es uno de nuestros propósitos tratar de generar un podcast al menos cada dos semanas y también empezar a generar post relacionados para despertar interés y expandir el conocimiento de lo que es el Cloud Native así es pues bueno pues eso sería todo por esta emisión espero que les haya gustado el contenido y pues bueno notas finales Marquito no pues estaremos pendientes al meetup virtual y este y pues recuerden dejarnos sus comentarios en Twitter y Facebook y Youtube también claro excelente pues bueno como siempre un gusto compartir contigo Marco te mando un saludo hasta la soleada California y pues bueno nos vemos en la próxima emisión saludos saludos amigos y y y y y y y y